os presento esta caja de sigma y os preguntáis que es y bueno os enseño que es un convertidor de sony canon sobre todo para los objetivos del sigma canon sobre todo los ar y bueno vamos a ver qué es lo que trae este convertidor abrimos la caja vemos que trae los manuales bueno todo lo que conlleva un equipo de esto sacamos los manuales y vamos a ir a buscar digamos el el objetivo tiene otra cajita y bueno intentamos abrir y bueno mira viene todo muy bien protegido con estas bandas de aquí y es muy empaquetado abrimos sacamos el objetivo el convertido con cuidado y bueno si os fijáis es el objetivo digo el convertidor para monturas de canon a f y bueno aquí viene el cable para configurar las últimas actualizaciones de este sigma para validar algún objetivo de canon para que vaya todo bien esto es donde iría aquí el objetivo y en esta parte de aquí va a la cámara que tenemos en este caso por ejemplo yo tengo la sony alfa 6300 y bueno en otro vídeo explicaré como uno todos estos elementos y